Vamos a hablar de noticias, temas para hablar de esta semana que me han interesado bastante. Tenemos primero la noticia de que se confirma que va a haber un spin-off de la serie, la de The Boys. The Boys México se va a llamar y básicamente los que no sepan cuál es la serie The Boys es de Amazon Prime y es este mundo donde existen los superhéroes pero nos hace ver un mundo de superhéroes donde los superhéroes pueden morir, donde los inocentes pueden morir, donde los villanos no se tientan el corazón y es un mundo muy corrupto en el sentido de que los superhéroes se meten en droga por más que, por donde sea y como sea. Entonces es un desmadre, es obviamente una serie para adultos donde ves superhéroes matando inocentes, donde ves superhéroes drogándose, teniendo sexo, un mundo corporativo completamente corrupto para hacer mucho más dinero. Algo que podríamos un poquito asimilar a lo que es la realidad y lo que podría ser un mundo si tuviéramos, ¿cómo se dice? Si tuviéramos superhéroes en realidad podríamos estar un poquito inclinados en ese lado. No es tan idealizado como lo vemos en los cómics. Bueno, pues total, de esta serie ya sacaron un spin-off que se llama también Gen B, que es la generación V, donde vemos a los superhéroes que van en ascenso en una universidad y también toma los mismos pasos donde pues hay mucha sangre, hay violencia, hay muertes muy, muy, muy explícitas. Entonces, pero ahora van a sacar un spin-off que se llama The Voice México. Y The Voice México va a tener como director principal al director que dirigió la película de The Blue Beetle, película que no he visto pero que sí he escuchado malos comentarios, ya haré mi reseña en el momento cuando la vea. Pero estarán involucrados como ejecutivos de los que ponen la lana, executive producers y así, van a estar Gael García y Diego Luna, que de igual manera pues lo más seguro es que los metan como actores secundarios a esta serie spin-off de The Voice México, donde yo me pregunto cuál es el acercamiento que van a tomar de The Voice en México, sabiendo que va a estar dentro del mismo universo que The Voice para conectar Generación B, The Voice, entre las otras cosas. Esto lo va a expandir el universo un poquito más. Vamos a ver superhéroes, pero que son originarios de México, en locaciones de México, con la cultura mexicana. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Aquí lo que me pregunto yo es, ¿lo irán a ser tan diferente como The Voice? Porque The Voice es muy clara la corrupción que hay en el gobierno, es muy clara la corrupción que hay en las corporaciones grandes, cosa que en México vemos, o sea, es algo de diario a diario. Entonces, ¿van a presentar algo similar? O sea, porque al final de cuentas también en México hay corrupción, hay corporaciones. Entonces, ¿van a repetir esa fórmula o van a presentar situaciones nuevas? Porque les digo, ya presentaron la situación de corporaciones de superhéroes, gobierno corrupto, discriminación social, discriminación económica. Luego tenemos la generación B de universidad, superhéroes en universidad. Ahora en México, ¿qué podrán presentar? Lo único que se me ocurre como que más, como que se puedan ir sobre ese rango, es igual, corrupción política, corrupción de corporaciones, pero creo que se van a poder ir un poquito más a lo que es como el campo, o las situaciones a esto de que, no sé, vamos a tirar así ideas al aire, este, narcotráfico, pero hecho por superhéroes. Podría ser ahí algo, superhéroes que van y pelean contra el narcotráfico, y el narcotráfico también tiene sus superhumanos. Entonces, va a estar interesante qué acercamiento van a tomar para presentarnos esta nueva serie spin-off de The Voice México. ¡Gracias!